Música ¿Vale? Pero Alberto Para Lola Para Lola Para Lola Para Lola Para Lola Música 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 Vale Yo sé que te voy a hacer una para Lola Para Lola ¿Vale? Alberto No vale la pena Bueno Bien ¿Había enterado claro? ¿Ya? ¿Estáis aquí? Esto podéis coger ahora Un polio sucio Porque vamos a hacer el juego De estragamentos de Yo lo digo Ni vosotros lo escribís ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál?